Hola y bienvenidos a un día de hoy en el canal. Antes de empezar con el vídeo quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los que estáis ahí. Ya que este ha sido un año que me lo he pasado muy bien con el canal. Hemos crecido una barbaridad. Madre mía, estamos a punto de alcanzar la cifra de los 10.000 suscriptores que uff. No me lo creo, la verdad es que es una barbaridad. Estoy muy, muy, muy contento con ello. También eso me ayuda muchísimo a subir más contenido al canal. Estar pensando a ver qué puedo subir, qué puedo grabar, a dónde voy hoy. Y todo esto no sería posible sin vosotros. La gente que siempre está dando likes y dislikes, también comentando, pasándose por los vídeos, habiendo debate. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento con ello. También repasando un poquito los analytics del canal he visto que estamos a punto de llegar a otra cifra enorme. Y es que estamos a punto de alcanzar el 1.800.000 reproducciones. O sea, qué salvajada. Son números que madre mía me asustan un montón porque en ningún momento pensé que llegaría a estas cosas, a estas cifras. Y también contando los vídeos, hemos superado, no sé si hemos superado, estamos a punto de superar los 150 vídeos. O sea, este año he subido alrededor de 150 vídeos. Madre mía, no sé ni cómo saco tiempo para editar y subir tantas cosas, no me lo explico. Pero bueno, estoy muy contento. Ya sé que soy muy cansino, pero de verdad, de nuevo, muchas gracias por todo, por aguantarme, por estar ahí. Por avisarme también de mis errores, que a veces ya sé que me equivoco. Y este año también he podido conocer a mucha gente nueva que no conocía gracias a YouTube. No diré nombres porque seguramente si me pongo a decir nombres a lo mejor me olvido de alguien y no quiero. O sea, pero la gente que sabe a la que me refiero, que he conocido este año. Gente con la que he hablado tanto por aquí como por las redes sociales. Y por supuesto también mandar un saludo muy grande a la gente que ya conocía de otros años gracias a YouTube, gracias a nuestros gustos en común. Gente que he conocido, pues pues eso, compartiendo nuestras aficiones gracias a los vídeos. Gracias a todos. Así que bueno, por aquí voy despidiéndome. Y también recordando una cosita que estuve hablando el otro día con el amigo Alexspi91 que me preguntó. Y es que la colección de Iron Man y de figuritas de Steel Fighter que me habéis preguntado por los comentarios y tal, está a puntito de salir a la venta. No es exactamente el día, pero es que este tipo de colecciones suele empezar a salir a la venta en kioscos en enero. O sea, que ya tiene los días contados. De todas maneras, cuando salga también a la venta en kioscos iré a mi papelería y me compraré la primera entrega y la enseñaré para la gente nueva. Así que mediante vídeo o mediante la comunidad os iré informando. Así que nada, lo dicho, espero que paséis unas buenas fiestas, que paséis unas buenas navidades y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!